Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, que gusto recibirlo. Sería inevitable semana, como siempre, este todo de Porta Revive que sigue teniendo rodaje, buenos comentarios, mucha gente que también está pegada a la pantalla de Canal 4 y que revive estos recuerdos al igual que nosotros porque quizás no se acordaba y entonces que nosotros lo pongamos en la pantalla a veces trae realmente muy lindos recuerdos. Así que gracias por estar allí del otro lado y siguiéndonos a través del 4. ¿Cómo andan, Vitor? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy buenas tardes para todos, el gusto de siempre. Gracias a la gente que nos ha mirado el día lunes con lo que fueron los conceptos de Sebastián Delfino y la historia del barrio del fútbol del barrio cooperativo. Hoy, miércoles 5 de agosto, en un día como el de hoy, pero del año 1962, Hugo Orlando Gatti debutaba en la primera división de Atlanta. ¿Qué tal? En el año 1998, el negro Hugo Ibarra debutaba en la primera de Boca Juniors. Y un día como el de hoy, 5 de agosto, pero del año 2015, el club atlético River Plate le ganaba a los Tigres de México por 3 a 0 y obtenía una nueva Copa Libertadores de América. Los artes marciales son sumamente importantes, son diversos, muchos, pero el karate ha hecho cimiento aquí en nuestras ciudades sociales hace mucho, pero muchos años. Parte de ello lo contó uno de sus integrantes de aquella plantilla que inició Marcelo Sobrero. El otro, que está aquí a nuestro lado, va a contar una partecita más. Y quizás, más adelante, alguien podrá contar mucho más de este karate que no tiene final. Oscar Bertoncelo, ¿cómo estás? Placer en saludarte. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Cómo estás, Kiko? ¿Está en orden? Bien, bien. ¿Cómo te trata la pandemia? No, bien, tranquilo. ¿Estás burlando? Sí, siempre. No, eso no. Gracias a Dios yo no tuve problema porque el laburo que hago yo es más relacionado con el campo. El campo no paró, así que tranquilo. Hay gente que no la pasó bien y no la está pasando bien, pero por suerte yo pude seguir trabajando. ¿Y el karate cómo te trata? Bueno, el karate sí, está el tema para atrás. Todo el año se suspendió absolutamente todo. todo, nacional, provincial, mundialmente, está todo totalmente parado. Nosotros largamos hace un mes con todos los protocolos exigentes para entrenar. Okinawa creo que empezó dos meses antes. Ellos, viste, que se cuidan siempre un poquito más que nosotros. Y bueno, largamos de a poquito. Hay gente que tiene ganas de entrenar, otra que por ahí tiene un poco de miedo con todo esto. Por supuesto, trabajamos distanciado, no se hacen peleas, no se hacen cosas de enfrentado para no tener el contacto tan cerquita. O sea, el tema debe mover un poco el cuerpo para mantener todo esto activo. Oscar, ¿cómo te insertás en esta actividad puntualmente del karate? ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Y por qué? Siempre, creo que, algunos lo tienen con el fútbol, otros lo tienen con otro deporte, a mí me pasó con el karate. Cuando era chico, 7, 8, 10 años, venía en una revista una clase de entrenamiento, Zafuca se llamaba. Fue lo primero que hice de artes marciales con un amigo del barrio y después, bueno, entrenando solo, sin nadie que te exija, uno no tiene mucha continuidad con eso. Después del año 74 aparece, sinceramente no me acuerdo quién lo trajo en esa época, un profesor de Rafaela, que le decimos profesor, pero en realidad era cinturón naranja, el tiempo comenzaba, nada más que se largó a dar clase con la primer categoría dentro del karate. Pero bueno, se había para la época. Y bueno, venía los domingos a la mañana a Libertad con una cenela 175 verde, Juan Orellana el apellido, no hace muchos años lo crucé, bueno, empezamos con él, y eso fue 74, creo que vino un par de años, capaz que dos años, una cosa así, y después quedamos solos porque él no podía más venir por el trabajo, así que con Marcelo Sobrero, Daniel Yenta y yo que estábamos más metidos en el tema, nos fuimos a Rafaela a hablarle a un profesor que nosotros ya conocíamos, se llamaba José María Rey, y bueno, él vino, él era maestro de la cinturón negra en esa época, vino durante cuatro años a enseñarnos, todos los jueves, martes dábamos nosotros, y venía todos los jueves a darnos clases. Leonardo Macari arrancó un poquito después, creo, también estábamos... Todo esto en libertad, ¿no? Sí, sí, siempre en libertad. Así que bueno, nuestro maestro principal ahí fue este muchacho José María Rey, ¿no? Era vos. Orellano primero. Orellano primero, sí. Venía en el monto de Rafael. Era, 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 o sea, para lo que nosotros sabemos hoy en día, era básico lo que él sabía, era como para aquel que no sabía nada, estaba bárbaro. Sí, sí. Tipo muy fuerte, muy, muy, este, metido en arte marcial era. Por ese entonces las competencias también eran por la sola, como es ahora, competían. Sí, 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 y teníamos, en toda la zona, la verdad que estaba, por ejemplo, Zunchale, Marcelo Dada Nataliba, yo Dada Naldado, había Porteña, Brickman, Mortero, San Guillermo, Suardi y Villa Trinidad. En todo lado había gente que daba clases, así que nos faltaba un día para hacer torneo, porque nos peleamos a ver quién hacía el torneo este mes, ¿viste? O sea, teníamos competencia y una vez al año al Nacional a Buenos Aires. Que nos iba siempre mal. Nosotros, ¿viste? Como uno tiene la costumbre por ahí de decir el porteño, esto, aquello, y resulta que después de muchos años nos dimos cuenta que éramos nosotros. O sea, que en realidad no teníamos la calidad que necesitábamos para el karate competitivo realmente, ¿no? Y, bueno, esto fue hasta el año 90, 91, que nosotros ya teníamos contacto con el sensei Pedro Fattori, que fue nuestro maestro durante más de 20 años después. Y él se dividió de la escuela y decidimos irnos con él, porque nosotros queríamos una organización donde haya, antes no había nada. El japonés que teníamos, Oscar Giga, no sé si el día de hoy está bien organizado en realidad, porque era como que, bueno, junto a un minerito dentro de esto vive de eso el día de hoy el hombre este. Y no había nada, no había competencias internacionales, no teníamos nada descripto. O sea, era nomás así a la que te creaste. Pero fundamentalmente creo que más allá de la competencia ustedes necesitaban una organización. Sí, no, bueno, justamente con Pedro Fattori nos fuimos por ese tema. Se formó la FEDACO, la Federación Argentina de Karate, donde, bueno, fue todo muy bien organizado. Hemos estado participando muchos años en la FACO, en la Federación Argentina de Karate, que después por distintas razones salimos. Pero los chicos tienen, hoy en día, pueden hacer, entrar a una competencia mundial, está todo bien organizado. Nuestra escuela, que con Marcelo dirigimos, Factor Heroio Argentina, tenemos perseverancia jurídica, todos los papeles en regla. O sea, una cosa bien encaminada. Te vuelvo un cachito al comienzo de la charla, Oscar. O sea, cuando vos hablabas de aquellos viajes a Buenos Aires, que era lo máximo que tenían, era para ustedes como si fuera un deporte motor, un banco de pruebas, para saber cómo estaban y dónde estaban, pero estaban lejos. Claro, claro. Realmente. Claro, nosotros, nuestro maestro José María Rey, él era muy bueno técnicamente, pero en la parte competitiva, por ahí nos faltaban muchas cosas. Y en el año 91, apenas entramos con Pedro Fatore, se hace un curso de cumite, de pelea del karate, en Buenos Aires, y bueno, nos invitan. Fuimos con Marcelo Sobrero, quedamos una semana en Buenos Aires, Julián Drueto en esa época, y practicábamos 6 de la mañana y 6 de la tarde, todos los días, durante una semana. Y bueno, nos dimos cuenta que realmente el problema no era... O sea, era que no estábamos preparados para esa competencia. Técnicamente, a lo mejor, estamos muchos pasos atrás. Claro, claro, nos faltaban muchas cosas. Y bueno, a partir de ahí cambiamos la cabeza con Marcelo, empezamos a entrenar, por lo que habíamos visto, entrenamos durante todo ese día con Chacho de Vázquez, que era campeón mundial en esa época, y bueno, nos cambió la cabeza, empezamos diferente, nuestros alumnos empezaron a ganar en Buenos Aires, Julián Drueto salió campeón sudamericano, o sea, hubo muchos logros, inclusive yo después de grande, en el año 94 salí subcampeón nacional en Mendoza, con 38, creo que tenía en esa época, una cosa así, y ya era otra cosa, es faltable entrenamiento nada más. Cuando volvamos a la pausa, vamos a hablar del cambio de cabeza, al cual puntualiza Oscar, vamos a hablar de, inefectiblemente, de Pedro Fattore, y vamos a hablar de la experiencia de los viajes a Japón, ¿te parece bien? Dale, dale. Vamos a ella. Gracias. La apertura del segundo bloque, como dijo Víctor, tiene muchos temas por desandar, pero me quedé con una pregunta, que tiene que ver con su comienzo, en cuanto a dar clase para Keco, y es saber cómo hizo para ingresar con la disciplina karate, en la localidad de Colón del Nago. Bueno, eso fue una historia, tenía un compañero que trabajaba en un camión, así que nos veíamos todos los días en Sanco, y me propone... que la gente lo sabe, camión de tacho, de tacho con led de leche, sí, no, pero en esa época ya tenía un tanque. Ah, ya tenía un tanque. La gente se sacaba fotos con nosotros, los chicos venían a preguntar, dándamos clases, a todo esto había un par de chicos que venían de vez en cuando a practicar acá. Y bueno, hay un señor que me propone ir a dar clases, al lado, bueno, empecé todos los miércoles, estuve durante 4 o 5 años, creo, dando clases. La primera clase 75 alumnos tenía. Estaba todo al lado. Medio al lado. Sí, había una familia adulto que era médico, venían todos, los dos chicos, la mujer y él. Bueno, por cosas que, o sea, primero empiezan porque parece que le va a gustar, después no le gusta, bueno, se fue quedando poca gente, y con el tiempo, yo en el tiempo no tenía para ir, así que dejamos de dar clases, y se perdió, pero 5 años creo que estuve allá. Porque el cable llega también, más allá de Sunchales, Aldao y Ataliba, o al este residente de Aldao, Marcelo no lo pudo hacer en sus comiencias, cuando iba a charlar, porque bueno, él puntualizó otro tema. Vos dijiste así de corrida, el día pasada, Marcelo también dio Nataliba. Sí, sí, estuvo mucho tiempo dando clases Nataliba, Marcelo. Sí, sí, sí. Yo creo que eran más o menos los mismos años, por ahí en esa época, sí, en la sociedad italiana daba clase. Sí, sí, teníamos... Lo único que salía de clase fue Marcelo, Daniel Yenta no salía. No, 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 Daniel estuvo, no sé si 6, 5, 6 años, dejó, empezó, fue y vino, él se considera karateka, pero no terminó nunca, o sea, es una materia pendiente que tiene Daniel, le gusta mucho el fútbol a él, y por ahí se volcó un poco más a eso. Y a los mosaicos. Y a los mosaicos en esa época. Llegar a Japón, sí, pro. Lo que pasa es que esta disciplina no tiene muchos laureles, no tiene muchos goles, entonces es como que es para uno mismo, vos, vos, la satisfacción de esto es practicarlo y sentirte bien, y estar bien con uno, más allá de los logros deportivos, entonces hay gente que necesita el logro deportivo, entonces como no hay demasiado, por ahí se desaniman, y se aburre, y se aburre, Y se aburre. Ahí puntualizada la pregunta, llegar a Japón era como tocar el cielo con las manos. Me pillizcaba para ver si era yo cuando estaba allá, porque no lo podía querer un sueño. Creo que cualquiera que practica artes marciales tiene el sueño de conocer la cuna, que en nuestro caso de Okinawa, Japón, y bueno, se dio gracias a nuestro gran amigo y sensei Pedro Fatore, nos dio la posibilidad de llegar, y entonces en el año 94, febrero de 94, creo que 7 de febrero de 94, pisamos Okinawa, y tuvimos la suerte de compartir y practicar con los maestros de Okinawa, la verdad que eso es algo, hoy cierro los ojos y estoy allá, no voy a ir. Conforme con la preparación llegaron aquí allá, fueron aceptados por los japoneses, decir, ustedes vienen bien preparados. Ellos valoran mucho que nosotros hagamos este esfuerzo de ir, o sea, ya el hecho de ir a Okinawa a practicar, es muy valorable para ellos, porque son dos kilómetros, es todo un tema, dejar la familia, el trabajo, y un montón de cosas. Cortar la guita. Tuvimos 21 días la primera vez, donde practicábamos mañana y tarde, como si fuéramos un profesional, y venimos de vuelta, como yo contaba antes en el 91, nos pasó después en el 94, con la cabeza totalmente diferente. Nosotros veíamos otro karate, porque el karate acá argentino, o sea, es un poco más comercial que el de ellos. Si en el caso de ustedes, tanto vos como Marcelo, hablan de karate, indefectiblemente, en la charla, se cruza el nombre y el apellido de Pedro Fatore. Sí, bueno, no puedo evitar poner piel y gallina cada vez que me acuerdo, porque digo... ¿Tanto ha significado? Sí, no, no, no. Con mucho respeto, un tipo más allá del karate, persona honesto, cumplidor, todos los adjetivos calificativos que le puede dar, él lo tenía. Y si te decía, a las 5 estoy, parate afuera 5 menos 5, porque estaba ahí. O sea, no arrugaba jamás, ni para entrenar, ni para entrenar. En Okinawa, practicaba a las 6 de la mañana, él hasta las 7, a nosotros nos sacaban todo el doyo, que vayamos a dar una vuelta, una hora del sol, y después veníamos de vuelta a todos, y quedábamos hasta las 11 de la mañana con él. Con él. O sea que, más allá de la persona que era, un tipo que se la bancaba a muerte. ¿Ha producido un cambio en tu vida en la actividad deportiva del karate? Vos mismo, ¿notaste que entró teniendo en cuenta todo lo que tiene el karate, más allá de ser un deporte? Sí, yo creo que las artes marciales de por sí, no sé si todas, pero por lo menos de nuestra, cambian un poco a la persona, porque no se inculcan solamente patadas y trompadas, o sea, la idea yo la escuchaba a Delfino, y en los deportes tratamos también de inculcar buenas personas, ¿no es cierto? Sean respetuosas, honorables, y todo ese tipo de cosas que no lo ve en todos lados, en los chicos sobre todo, el respeto, la educación, a algunos les cuesta, ¿no? Pero bueno, tratamos de a poquito de meterlo, y la gente que no es así, no se queda, se va. Bien. Porque... O sea, no acepta el cambio y se va. Claro. Ustedes lo tienen como medio de vida, los karateka, digo, en este caso, porque yo cada vez que he ido en entrenamiento, tanto tuyo, como de Marcelo, en el Deportivo Libertad, me llamaba poderosamente la atención, como debe ser correctamente, llega el alumno Walter y saluda, como saludan ustedes. saluda, incluso al lugar de práctica, entra, no hay nadie, y saluda al salón, al lugar, al dojo. O sea, el respeto es así. Y una más, creo que fuimos con Cristian, me parece que fuimos con Cristian, un festival, aquí en Sunchales, un espectáculo, un festival se llama, un torneo, ponemos un torneo. Un torneo, un torneo. Hora 18, horario de inicio, lo conté el otro día, hora 18, horario de inicio, faltaban 10 minutos, no había nadie en el Salón Gimnasio Libertad, en el hogar de los Tigres. ¿Vos ya estabas? Y sí, porque yo como karateko hubiese andado bien por mi responsabilidad, cosa que no en vos, por ejemplo. ¿Por qué? Vos no, porque como hoy llegaste tarde. Digo, faltaban 10 minutos, Oscar, no había nadie en el gimnasio, faltaban 5, había algunos, a la hora del inicio, estaban todos. Bueno, eso es una cosa que tratamos de cambiar. Cuando venía Pedro Fator o cualquiera de los maestros que haya venido o cuando lleguemos nosotros, el alumno tiene que estar esperando. Y si a las, a la hora que tiene que ser, a las 5, a las 5 tiene que estar ahí, antes, formado cuando vos entrás. Porque forma parte del respeto de la sociedad. En la Argentina, vuelvo a decir a un tipo, venía a las 5 y, che, llegaste 5 y 10, y bueno, no pasa nada. no, o sea, no se... Yo vivo en la Argentina. Y él se siente feliz. Que venía a él y él se siente feliz. Así anda así. Así anda así. Así me enseñó en la escuela técnica. Algunos profesores me enseñaron así. Yo si te digo que voy, 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 y te digo a las 5, vos estás seguro que antes de las 5 no me tenés que esperar. Pero yo no sé si me lo digo en karate o es que uno trata de, formarse de esa manera, ¿no? De mi parte, la última, Oscar, preguntarte, si bien siempre la comparación es odiosa cuando cerramos este tipo de charlas, porque generalmente hablamos con gente que ha practicado la actividad o la practica desde hace 20, 30 años atrás y como con Sebastián el tema del fútbol 40 años atrás, digo, el karateka de ayer con el karateka de hoy. ¿Son más o menos parecidos en eso de la seriedad, responsabilidad o se complican mucho más? Los lineamientos son los mismos. La gente no es la misma, la gente cuesta ahora domarla un poco más que antes. Hoy en día los chicos creen que se la saben todas, quieren hacer como quieren ellos. Pasa a veces que vos das una clase y en la clase de karate de perro factores no se me ocurriría nunca a mí abrir la boca o decirle a mí me parece que esto era de esta manera y los chicos ahora por ahí te lo dicen y tenés que manejarlo con diplomacia y decirle no, pero de esta manera y no aceptar lo que te dice pero tampoco decirle no, de esa manera no, vos tenés que hacerlo así. Cuesta tomarlo un poquito ahora. Te dejo para que lo despidas Oscar, simplemente acoto esto. Un día le dije a Petete de la GES Petetín Chico que es el actual responsable de la escuelita de fútbol del barrio 9 de Julio digo cómo me encantaría poder venir a darte una mano y él me dijo pero cuidado dice ni los pibes son los de antes de 20 años atrás cuando vos dabas ni los padres son los de antes de 20 años atrás cuando vos dabas es un poco así la cosa. Sí, sí, pasa en todos lados sí, sí, seguro, seguro pero bueno nosotros dentro del karate dentro del dollo tratamos de mantener ese respeto porque si no se desvirtúa todo más allá de que tenga o no calidad de karateka o de artista marcial el respeto es muy importante es muy importante eso. ¿Hasta cuándo con el karate va a seguir expresándote y practicándolo? Mientras me den las piernas y el cuerpo gracias a Dios hace 46 años y no paré creo que no voy a dejar ahora mientras me dé el cuerpo vamos a seguir al frente de esto. ¿Agradecimientos que tengas que hacer? Y agradecimiento bueno a los gimnasios que nos dan la oportunidad y los clubes los dos clubes tenemos gracias a Dios hoy en día nuestra escuela y los gimnasios que nos dan los espacios para seguir con esta disciplina y a la gente que colabora con distintas cosas. Nada más De mi parte Oscar a agradecerte Muchísimas gracias Un placer No, gracias a ustedes Se lleva el tapabuca de sendas Muchas gracias La pincha que vestimos aquí y por supuesto la propuesta es volver a encontrarnos y reencontrarnos a través de la pantalla del canal 4 el próximo viernes Cerraremos la primera semana de agosto junto a ustedes en la montaña en un vado entre las piedras quizás también en el agua así que andaremos navegando por el rally Gracias por la compañía Gracias por ver el video